Me preguntaron que si aún te extraño, sin que intupear les contesté que sí. Les dije que tu adiós me había hecho tanto daño, que no me acostumo a vivir sin ti. Me aconsejan que vaya a buscarte, que honestamente te pidan perdón. Les dije que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de sueño su corazón. Te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondía. Después te pediste en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida. Desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, por siempre perdí. Saludos a toda la gente de Michoacán, de Sinaloa, de Tijuana, de Jalisco. Toda la raza en California, soy un Freddy Rivera, vengan a visitar.